En el marco delincuente, el centro entre rectores de Centroamérica y Francia, celebrado en San José, Costa Rica, se realizó la firma triangular entre Sur-Cosude, Amesic y el SUCA, de un proyecto de colaboración entre México-Centroamérica y la Cooperación Suiza en Centroamérica. Este convenio proyecto de cooperación fue firmado por el doctor Alfonso Fuentesoria, secretario general del SUCA, la doctora Edita Bocral, directora regional de COSUDE para América Central y la doctora Lidia Margarita Froncea, directora ejecutiva del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. El convenio fue firmado con el fin de mejorar los proyectos de investigación efectuados por los investigadores de las universidades centroamericanas y del Caribe para la gestión integral del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como las capacidades de la población de la región a través de una campaña audiovisual de divulgación, sensibilización en la red comunica de medios de comunicación de las universidades de Centroamérica y del Caribe, así como de cursos abiertos en línea. La importancia es que 19 de las 21 universidades que integran la confederación desarrollaron proyectos ya sea en enseñanza-aprendizaje como en investigación y extensión universitaria con el apoyo de la cooperación suiza. Es decir, fueron 60 proyectos que se ejecutaron, de 150 que se presentaron. Este tema ha generado un interés inusitado en las universidades, no solo por la formación de profesionales sino también de los ciudadanos, ya que la región centroamericana es una de las más vulnerables del mundo. Entonces abordar la temática de gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático es esencial. Así que es muy importante la formación de capacidades, la investigación para apoyar en mejor forma a las poblaciones para poder actuar como es debido a la hora de que ocurran algunos desastres y ante todo fomentar la prevención a través de la educación. Desde luego porque la experiencia que se acumuló ahora se va a transformar para hacer documentales, hacer cursos que permitan que la experiencia adquirida beneficie a toda la población. De manera que la red comunica es esencial, también las radios y los medios de comunicación universitarios van a hacer un papel importante en ese sentido. Y es primera vez que se hace una cooperación triangular donde Suiza y México van a apoyar a Centroamérica en este tema. La cooperación Suiza está activa en América Central desde hace 35 años. Estuvimos trabajando sobre todo en Nicaragua y Honduras y en los últimos años también empezamos con proyectos regionales que van desde Guatemala hasta Panamá, sobre todo en el tema del cambio climático, de la prevención de riesgos de desastres. Y este convenio, este contrato que hemos firmado hoy para Suiza es muy importante porque es la primera vez que firmamos una cooperación con México para la región de América Central y justamente en un área donde los dos países tienen mucha experiencia que es la prevención de riesgos y de desastres. Para mí es también muy importante que trabajamos a través de las universidades. Es un enfoque a partir de la educación para los docentes, los estudiantes y la población y vamos a trabajar también con metodologías que se han desarrollado en México para distribuirlas en todos los países de América Central. La educación superior para los países de Mesoamérica es cada día más importante, más relevante para asegurar el desarrollo. Es así como entra el proyecto de integración y desarrollo Mesoamérica en un rol de facilitador de un proyecto de cooperación orientado a desarrollar tecnología educativa, materiales, una medioteca para sensibilizar y capacitar no solo a los universitarios sino también a las sociedades en materia de gestión de riesgos. Por otro lado, el proyecto Mesoamérica a través de los años ha generado mucha capacidad para articular actores en torno a los nueve sectores de trabajo en los que nosotros estamos involucrados. Uno de ellos es gestión del riesgo. Este es un paso histórico para Mesoamérica porque por vez primera vamos a trabajar con las universidades de Centroamérica y de México en materia de gestión del riesgo. Y me complace mucho reconocer que a través de la implementación de este proyecto vamos a estar contribuyendo al desarrollo de capacidades y a la difusión, a la sensibilización en materia de gestión del riesgo. Gracias. 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 Gracias.